¿Qué tal amigos? Este es un módulo adicional, no es una gimnasia especial, es simplemente una descripción de lo que San Ignacio llama las reglas del discernimiento espiritual. Es para saber cuándo una experiencia que se alega ser de Dios es auténtica o no es. Entonces, y antes de explicar las reglas, un pequeño ejemplo, imagínate que tú vas, te encuentras en un parque a alguien llorando desconsoladamente. Entonces está compujito y le preguntas, nena, ¿pero qué te pasa? Entonces te dice, es que se murió Nakamura Sam. Y entonces tú le preguntas, bueno, ¿y quién fue Nakamura Sam? Y dice, ay, yo no sé, pero se murió. Fíjate que no tiene relación entre el llanto y la ausencia de la otra persona, simplemente porque no la conocía. Así que todas estas reglas presumen que yo tengo una relación con Dios. Si no es en ese contexto no se va a entender nada de lo que decimos. En la primera regla San Ignacio explica de esta forma. Dice que las personas que van de mal en peor, o sea, que van en una bajada en su vida, de mal en peor, dice que sienten una gran consolación para llevar adelante su reino. Pongan el ejemplo de un narcotraficante. Es una persona que está todo el tiempo buscando dinero y dinero y más dinero. En cambio el espíritu del reino de Dios le habla con remordimientos de conciencia. Y por eso es que todas estas personas que tienen el dinero muchas veces mal habido, lo que hacen es hacer alguna obra de caridad para aliviar sus conciencias. La segunda regla es contraria, dice que los que van de bien en mejor subiendo van a sentir una gran consolación, van a sentir ánimo y fuerzas por lograr hacer de este mundo un mundo mejor, por llevar adelante ese reino de Dios. Eso de la relación más con todo el mundo me interesa. Entonces el espíritu del antirreino lo que va a hacer es ponerte impedimentos y falsas razones, como por ejemplo, ¿cómo voy yo a sostener una relación con una persona que es muy difícil de manejar? Y dice, eso va a ser mucho tiempo. Es una falacia porque yo vivo hoy, yo no sé si voy a estar vivo mañana. La tercera regla es la experiencia de la presencia de Dios, se llama consolación. Fíjense que cuando yo llamo por teléfono a alguien y la persona me contesta, es como si al otro lado yo tuviera un interlocutor. Vamos a imaginarnos que te secuestraron a una persona, un ser querido, y dentro de unos días aparece, tú estableces relación con esa persona y vas a estar bien contento porque sientes, experimentas la presencia de esa persona. Es cuando tú llamas por teléfono a un ser querido y hay un interlocutor al otro lado. San Ignacio dice entonces que cuando la persona se inflama en amor de Dios, de tal modo que ninguna cosa ama por sí, sino en función del reino de Dios. Fíjense que aquí hay una relación mutua de mí, de mi persona con Dios. Todo aumento de fe en el reino, esperanza de que llegue el reino y la caridad, que es la conducta efectiva que edifica el reino de Dios. Por el contrario, la cuarta regla habla de desolación, la experiencia de la ausencia de la presencia de Dios. Fíjense que aquí hay una interrogación en amarillo diciendo, yo quiero hablar con Dios, pero Dios no responde. Es como le pasa a uno cuando tiene un amigo y quiere llamarlo y hablarle y hablarle, y entonces empieza uno y marca, y marca, y sigue marcando, y ocupado, y ocupado, y ocupado. Y entonces te entra como un desespero, una desazona, y dice, ¿dónde andará? ¿Qué le pasará? Imagínate, una familia que te han secuestrado y tú no sabes dónde es, estás en esa angustia, es en dónde estará, qué le estará pasando. Esa es la experiencia de la ausencia de Dios. Yo mantengo la relación, pero no hay una respuesta de Dios. Y entonces lo que se experimenta es oscuridad, turbación, apego a las cosas, inquietud, tentaciones, desánimo, movido a infidelidad. Sin fe en el reino, ni esperanza, ni caridad. La persona se encuentra perezosa, tibia, triste, y separada de su Creador y Señor. Esto es lo que quiere decir la ausencia, la presencia de Dios. El teléfono está ocupado. Pero si a mí me interesa la amistad con esa persona, voy a insistir en seguirle marcando. Aquí hay una regla intermedia que es entre la consolación y la desolación. Vamos a suponer que la consolación es estar seco, y desolación es estar empapado de agua. No puedo estar seco y empapado a la vez. Este tiempo intermedio se llama tiempo tranquilo. Esa persona que echabas de menos, pues tú dices, está por ahí. Dios no se siente, no siento a Dios ni presente ni ausente. Está simplemente por ahí. Entonces no hay mucha agitación en la persona. No está agitada y ver sus espíritus se usa de sus potencias naturales, memoria, entendimiento y voluntad. Está libre y tranquilamente. La fe en el reino, la esperanza de que llegue y mi caridad se vienen a edificar relaciones más más tranquilamente cada día. La quinta regla es posiblemente una de las reglas más útiles que puede haber cuando uno tiene crisis en la vida. Dice que en tiempo de desolación nunca se cambien las decisiones que se tenían. Al contrario, uno debe mantenerse firme en las decisiones que tenía antes de la desolación. Para poder hacer una decisión bien hecha, hay que esperar al tiempo tranquilo. La sexta regla, insistiendo en que en tiempo de desolación nunca cambia las decisiones, sí aprovecha mucho la fisioterapia, tal como insistir en la oración, la meditación y en examinarse a ver si se ha dado motivo para la tal desolación.